Guardo Calle TV Show en la vuelta Oh, 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 oh Sean bienvenidos a mi plataforma y a la tuya Guardo Calle TV Show Una plataforma del Movimiento Paralelo Sigue la página del Movimiento Paralelo Para que te enteres de toda la noticia del género urbano Y también del género internacional De todo lo que se trata, músico urbano Es la página del Movimiento Paralelo Gol, lo que es lo que tenemos Gol, lo que el movimiento está prendido El movimiento está picante Picante, picante Guardo, ahí hay problemas porque estamos viendo ahí De que a lo foca, no sé si fue que lo sacó definitivamente A Molusco O fue Molusco que se retiró No, no, no Yo leí que Yo escuché, no leí, yo leí Yo escuché, yo escuché, yo escuché Que Molusco le dijo a Fokker Que iban a cambiar la fecha Que vamos a cambiar la fecha Y Fokker parece que se incomodó Y dijo que no Y sacó a Molusco del evento Ah, pero lo sacó, Guardo No, 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 pero lo sacó Fácilmente Molusco podía decir Bueno, como no se puede cambiar la fecha Pues yo voy ahí Porque él podía en el camino Arreglar lo que él tenía acordado En esa fecha Y decir, no, yo voy para el concierto Y cambia la otra fecha De los otros compromisos que tenía No, puede ser que Pero si ya él vio que ya lo sacaban Ya No, puede ser que Que Molusco tenía un compromiso Ese día se le presentó un compromiso Más importante Que el compromiso que tenía con Fokker De ese concierto, ¿entiendes? Ahora, hay que ver también Si él ve Lo que Fokker podía sacarle de beneficio Y a él lo que le están dando Un disparate también No, no, no Por más Por más que lo veamos De que De que Fokker le iba a sacar De que De que Más beneficio que él Molusco iba a sacar Mil veces Más beneficio que Fokker ¿Por qué? No, porque ya yo sé Cuando yo estoy hablando de interés Ya de Gordo Gordo La plataforma Número uno De Latinoamérica Que compite Con lo moreno Con la de lo moreno Y con toda la plataforma Del mundo Se llama A lo Fokker Music ¿Entiendes? Uno no puede ser mequino En esa vaina No, no, no A lo Fokker que yo lo veo Compitiendo con toda esa gente Allá arriba Cuando hacen su live Cuando hacen su vaina A lo Fokker Molusco está claro Que Que fue el Fokker Que le quiere hacer Hacer los live En YouTube ¿Entiendes? Que fue el Fokker Que lo hace Que lleve ese contenido Al YouTube ¿Entiendes? Que fue el Fokker Lo le dijo Mi hermano Pero no Para que esté claro Yo no me alegro de eso De que De que Ese evento tan grande Porque un evento tan grande Y tan bonito Que ese evento Que Fokker tenía Que lo que En el Madison Es un evento Que Iban a llevar artistas Iban también Iba a ver deporte Iba a ver vaquebol Que iba a ser Los bory Para los domic Varios equipos Iba a cantar En un intermedio Del deporte Cantaba Cantaba un bory Cantaba un domic Y volvían al deporte Cantaba ahí así Sucedía Y muchas sorpresas más Que Fokker Había anunciado Que iba a tener ese evento Porque era un evento Bien chulo Ese evento va a ser Bien chulo Hay que afogar a Fokker Hay que apoyar a Fokker En ese tipo de eventos Porque Fokker Siempre tú sabes Que Fokker Viene siempre Con ideas grandotes Y esa es una idea Súper grande Un ideazo Bendición para Fokker Porque Fokker Siempre está inventándose Recreándose Siempre Fokker Mi hermano Y hay que ver Si eso Con Molucco Se arregla Porque sería Algo bien chulo Que Molucco Siga participando En ese evento Que Molucco Se retire Ni que Fokker Lo saque Hay que buscar Una solución Porque eso No tanto le conviene A Fokker Y a Molucco Le conviene Al movimiento De aquí Y al movimiento De allá Nos conviene A todos Porque no es un evento De más de Fokker Es un evento De los dos movimientos Uniendo los dos movimientos De lo que somos Los Boris Y lo que somos nosotros Los Boris Que nosotros siempre Nos hemos llevado Siempre Tú ves que siempre Los Boris Dicen No, mi papá Es dominicano Mi mamá es dominicana Y así por el estilo Que hay muchos También Boris Que tienen madres Que son Sí Incluso Que De los mejores Eh Artistas Y yo así Regatoneros Para especificar más Allá en Puerto Rico Tienen la liga De dominicanos Sí Siempre Tenemos que hacer Un segmento De eso Guardo De los Boris Que tienen Que tienen Que tienen Los padres dominicanos Que tienen padres dominicanos Padres dominicanos Y padres 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 Sí Por ejemplo Te puedo mencionar A Edidi 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 Ávila Sí La mamá de Edidi Es dominicana ¿Verdad? La mamá de Edidi Es dominicana Ahora hablando de Edidi Déjame Dame un segundo Gordo Para hacerte Para hablarte De esta manera Cuando conocí A la mamá de Edidi La mamá de Edidi Tenía su esposo Aquí en República Dominicana Y nosotros Vivíamos al lado De un ministerio Un ministerio cristiano Que se llama Juan 316 Que lo dirigía Un amigo mío Que Dios lo tenga en gloria Que murió Que un pastor El pastor Leo Leonardo Batista Que en la calle Progreso Tenía su ministerio Él viene de De Villaduarte De Villaduarte Leo Leo el lento Le decían allá en Villaduarte Él fue a Estados Unidos Yo hice un tiempo allá Yo preso Vino por acá Tenía una casa Y se convirtió Él y de todo Hizo un ministerio Ustedes morir Hizo un ministerio Algo bonito Algo parecido Como Ocarcrea Y yo conocí A la mamá de Colombo Que estaba visitando A un señor Que mi madre me dijo a mí Que ese era el esposo El esposo de ella Porque mi madre Hizo a mitad Con la mamá de Edidi Ok Mi mamá se le acercó Mi hijo Tiene un estudio aquí Cualquier cosa también Uquea Uquea Nosotros ya no En la calle Progreso No hice aquí Los Frailes Y ahí conocí a la mamá De Edidi Manito Ok Eso está bien Y ahí Vamos a dejar también Esa historia Guardo Para no largarla más Para que tenga eso También de intriga Y de información Cuando hagamos La entrevista El segmento Entre de Boricua Sí Ligado entre Boricua Y Dominicano El impacto que ha hecho En la música Esa liga Ni Guillán también No hay mucho Hay mucho Por eso nos vamos a dar Más de la altura Pero también Guardo Te voy a decir algo Para no salirnos Del contexto que estamos Puede también De que sea Una estrategia De marketing Para que la gente Tenga más conocimiento Y más visualización Y Ahora mismo es Jailín y Tecachi Que no se saben Que va a parar Que esto Que lo otro Entonces yo Como para que la gente Se pongan De nuevo Para el evento Entonces quizás Hicieron esa estrategia Tú sabes que A lo fondo Es estratégico Pero Que fue Que él se molestó Por eso Porque él Tecachi Gracias. 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 ¿Tú a mí no me consideras tu amigo? ¿Tú entiendes? Me considero lo otro, lo otro yo así. ¿Entiendes? tatsächlich. Ña sido Guelph na vara porque buenísimo. o quizás también sienta una amenaza de la plataforma Alofocic que es una plataforma demasiado giganteca. ya te lo dije, que es una plataforma inmensa, envidiable una plataforma que Fokker tiene 15 años trabajando en lo de él, mi hermano, que no fue de un día para otro, mi hermano y puede ser que se sienta por eso bueno mi gente ya ustedes saben, esto es Guardocalle TV Show suscríbanse, denle like, comenten y se llevan un Suzuki no olviden movimiento paralelo Guardocalle TV Show, si usted no es del movimiento, no sigue el movimiento paralelo se le e incómodo a usted llevarse su Suzuki porque lo vamos a examinar a ver que es lo que es, su tutorial, su data crédito, el tipo es real del movimiento paralelo, es goti goti, le cabe que él pueda ser un seleccionado para que se lleve su Suzuki ya ustedes saben mi gente esto fue Guardocalle TV Show suscríbete, dale like y comparte papá Dios te bendiga pila que esta plataforma es para todos ustedes entonces les recuerdo también que esta es la plataforma de los nuevos talentos entiende que mucha gente quizás, mucha gente mucha gente quizás piensen que yo hice esto da más para pero yo hice esta plataforma exclusivamente gordo para los nuevos talentos ya que yo me di a conocer por yo sacar un nuevo talento que fue Roche RD que fui parte del soy no que fui soy parte del proyecto creador del proyecto Roche RD y seguimos activos hoy estamos en Euphoria y hoy estamos en San Francisco ya ustedes saben Guardocalle TV Show papá Dios me lo bendiga mucho gracias